En mi encuentro con el rey Mohamed VI de Marruecos, estamos de acuerdo en que las aduanas en Ceuta y Melilla funcionen en régimen de expedición comercial. El comercio regular y regulado, transparente, conforme a las más exigentes estándares internacionales, es la mejor manera de que no vuelva el comercio atípico. Y los operadores económicos de España y de Marruecos serán quienes elijan cuál es la mejor vía para esas transacciones comerciales. El gobierno ha vuelto a apostar hoy por el establecimiento de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Pedro Sánchez ha defendido que sean los operadores comerciales de ambos países los que decidan la mejor vía a través de las que llevar a cabo las transacciones comerciales. Estas afirmaciones se producen un día después de que las delegaciones de España y Marruecos no llegasen a un acuerdo en la reunión que mantuvieron en Madrid precisamente para abordar esta cuestión. Y todo ello en el día en el que Argelia ha suspendido el Tratado de Cooperación y Amistad con España por su giro sobre el Sáhara. Buenas noches, arrancamos así las noticias en la televisión pública. Comenzamos. Hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio contra el docente del Colegio Ramón y Cajal, acusado de presuntos abusos y para el que la Fiscalía solicitaba 15 años de prisión. Este miércoles ha sido el turno de los peritos forenses y los psicólogos. Los forenses no apreciaron lesiones en la menor y los psicólogos consideran el análisis testimonial sin la certeza de evaluar cómo se desarrollaron los hechos hasta el punto de no poder distinguir si los hechos eran motivo de influencias en la menor o falsedad. De ahí que indicaran que el relato era poco creíble y nada espontáneo. Nueva víctima del COVID-19 en nuestra ciudad se trata de una paciente de 90 años que se encontraba ingresada en el hospital universitario. Con este nuevo fallecimiento son ya 159 las muertes provocadas por la pandemia del coronavirus en Ceuta. Este miércoles el presidente del Gobierno ha comparecido en el Consejo de Gobierno para dar cuenta de la reunión celebrada en Madrid este martes entre los homólogos de España y Marruecos en la que se han repasado los acuerdos establecidos entre ambos países el pasado mes de abril. Sin novedad al respecto, Pedro Sánchez no ha especificado sobre la apertura de la aduana comercial en Ceuta ni la reapertura de la de Melilla. El presidente del Gobierno ha repasado los hitos alcanzados desde la entonces declaración conjunta como el restablecimiento de la circulación de personas y mercancías, de manera ordenada y gradual, las conexiones marítimas de pasajeros, así como el inicio de los preparativos de la operación Paso del Estrecho. Sánchez no ha especificado sobre la apertura de una aduana comercial en Ceuta ni la reapertura de la de Melilla. En cualquier caso explica que serán los operadores económicos de España y Marruecos los que establezcan los mecanismos para regular el tránsito de personas y mercancías. Estamos de acuerdo en que las aduanas en Ceuta y Melilla funcionen en régimen de expedición comercial. El comercio regular y regulado, transparente, conforme a los exigentes, a las más exigentes, perdón, estándares internacionales, es la mejor manera de que no vuelva el comercio atípico. Y los operadores económicos de España y de Marruecos serán quienes elijan cuál es la mejor vía para esas transacciones comerciales. Asegurar que se cumple la legalidad y que tenemos los instrumentos aduaneros necesarios para regular debidamente el tráfico normal de personas y de mercancías. Según Sánchez, este marco de normalidad fronterizo establecido en la declaración traerá un futuro esperanzador para las ciudades autónomas. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen una clara vocación de prestar servicios a las empresas españolas que cada vez, por cierto, invierten más y comercian más con Marruecos y con el resto del continente africano. Y ello solo será posible con un marco de normalidad fronteriza como el que hemos comprometido en la declaración. Además de este encuentro, el jefe del Ejecutivo anuncia las próximas reuniones entre los departamentos ministeriales hasta celebrar la reunión de alto nivel entre ambos países que traerá consigo el establecimiento de un nuevo acuerdo hispano-marroquí. Vamos a continuar ahora con reuniones de todos los departamentos ministeriales que sean precisos para apuntalar la labor de los grupos de trabajo y también preparar la reunión de alto nivel entre ambos gobiernos. Y esta reunión culminará el trabajo que hemos esbozado en la declaración conjunta, la cual antes he hecho referencia, del pasado mes de abril. Y al mismo tiempo proyectará hacia el futuro nuestras relaciones porque va a lanzar la negociación de un nuevo acuerdo hispano-marroquí que esté a la altura de nuestras aspiraciones, de los desafíos y de las oportunidades conjuntas en el siglo XXI. Los partidos de la oposición consideran que tras los dos meses del acuerdo establecido entre España y Marruecos desde la pasada reunión en Rabat, no se han visto resultados en las cuestiones elevadas. Para la oposición, el cambio adoptado por el gobierno en la cuestión del Sáhara Occidental no ha beneficiado en las relaciones con el país vecino. El Partido Popular insta a Sánchez a que se exija integrar a las ciudades autónomas en el espacio Schengen para que sean consideradas como la frontera sur de Europa. Cuca Gamarra considera que el acuerdo ha sido un fracaso ya que la normalidad sería, a su juicio, establecer la aduana comercial en Ceuta y la reapertura de la misma en Melilla. ¿De qué ha servido ese cambio en la oposición española si, por ejemplo, todavía no se ha creado la aduana comercial de Ceuta y la de Melilla sigue cerrada? ¿Nos lo puede explicar? ¿A qué se deben los retrasos? Un fracaso. Su fracaso, señor Sánchez. La normalidad es que sigue cerrada la aduana comercial. Esa es la normalidad en su realidad. Vox ha vuelto a exigir el reconocimiento explícito de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Además, Santiago Abascal reclama que Marruecos se comprometa a aceptar la repatriación de los marroquíes que permanecen en suelo español. Solo faltaba que usted no piense que son ciudades españolas. Lo que queremos es que Marruecos reconozca de una vez por todas la soberanía española de Ceuta y Melilla. ciudades españolas antes de la existencia del reino de Marruecos. Y que Marruecos se comprometa a aceptar la repatriación de todos los ilegales que hay en suelo español y de todos los delincuentes de nacionalidad marroquí que en estos momentos hay en nuestras cárceles. Eso es lo que queremos de Marruecos. Y que se comprometa a desmantelar todas las redes de tráfico de personas. Precisamente este miércoles, Argelia ha suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, suscrito con España en 2020, como consecuencia de lo que denomina cambio injustificado del gobierno de Pedro Sánchez, con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, según el comunicado difundido por la presidencia de Argelia. El gobierno español lamenta la decisión argelina y aboga por recuperar el buen clima. Pues precisamente el presidente del gobierno ha vuelto a ser claro y tajante sobre la soberanía nacional. Pedro Sánchez ha afirmado textualmente, no aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas porque son territorio español. Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas porque son territorio español, son territorio europeo, internacionalmente reconocido. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades. Ceuta y Melilla son tan españolas como Madrid, Sevilla o Toledo, por lo que deben de disfrutar de la misma protección dentro del paraguas de la OTAN. Con esta afirmación, el senador por Murcia, José Manuel Marín, ha vuelto a reivindicar la entrada de ambas ciudades en esta organización, aprovechando la próxima reunión a celebrar en Madrid a finales de este mes. Ceuta y Melilla, al igual que el resto de territorios en el norte de África, son, han sido y serán siempre España. No hay justificación política alguna para que no estén bajo la protección de la urbanización del Tratado del Atlántico Norte. Y la Asociación ProGuardia Civil ha celebrado amargamente el archivo de la causa referente a la tragedia del 6-F en el que perdieron la vida 15 inmigrantes en 2014. Desde la asociación solicitarán al gobierno que los agentes que participaron sean reconocidos con la cruz de mérito del cuerpo. La Asociación ProGuardia Civil celebra amargamente la sentencia del Supremo al poner fin a los ataques injustificados a miembros del cuerpo. Ahora se pregunta si se ha hecho justicia. Según han trasladado, consideran que desde diferentes sectores se intenta desprestigiar la labor de la Guardia Civil mediante la manipulación de informes forenses o a través de campañas mediáticas de desinformación. Desde la Asociación ProGuardia Civil aseguran que les ha dolido que algunos políticos hubieran referido a los inmigrantes ahogados en el Tarajal como muertos tiroteados por la Guardia Civil y que sin objetividad muchos de los medios de comunicación y algunas ONGs propaguen la idea de que el rechazo en frontera es una devolución en caliente. Una cuestión que ha señalado a los agentes del cuerpo de delito de homicidio imprudente, lesiones, denegación de auxilio y prevaricación, cuando, según el fallo, nada de eso existe. Después de ocho años de la tragedia del Tarajal, la Asociación se siente aliviada a poner fin a la violencia psíquica que aseguran han sufrido las familias de los compañeros acusados públicamente de provocar la muerte de los inmigrantes. Desde la Asociación aseguran haber defendido públicamente la inocencia de sus compañeros desde el primer momento. Por todo ello solicitarán al Gobierno que se les condecore con la Cruz de Mérito de la Guardia Civil. Carlos Bringas ha sido el galardonado en la primera edición del Premio David Valverde, un galardón creado por el PSOE y que debe su nombre al primer alcalde socialista que tuvo Ceuta. El acto de entrega ha tenido lugar este miércoles en la sede de Daoig. Abrió el acto la secretaria de la Organización Socialista, Cristina Pérez, para contextualizar el acto en el que el secretario general, Juan Gutiérrez, glosó primero la figura de David Valverde, que le da nombre al premio que se entregaba como primer alcalde de Ceuta y fusilado en 1937 con otros 33 compañeros más. De Carlos Bringas dijo que es un municipalista y elogió sus 45 años de servicios leales, de dedicación y valores socialistas. Pero en especial a ti, compañero Carlos y amigo, compañero amigo también, Carlos es mi amigo. Carlos es el asesor jubilado que todavía me sigue llamando para darme consejos y para decirme a los actos que tengo que acudir y lo que tengo que hacer. Nos enseñó la casa de la Administración, que es una casa bastante amplia y grande y difícil de conocer. Nos diste el empujón necesario y nos ayudaste a descubrir cuál era nuestro lugar en la Asamblea, Carlos. Gracias por toda esa llamada, que insisto, que sigues haciéndome todavía, indicándome dónde tengo que estar, lo que tengo que hacer y lo que queda. La delegada del Gobierno en Melilla y miembro de la Ejecutiva Federal destacó las medidas en las que trabaja su partido para confeccionar un plan integral para ambas ciudades autónomas. A raíz de este 40 congreso, volver a retomar este órgano, el Consejo de Política Institucional para Ceuta y Melilla, del que me enorgullezco por poder coordinar desde la Ejecutiva Federal y que mañana mismo tendrá la primera reunión junto con los compañeros Ceutíes y nosotros para seguir trabajando por esos avances que tanto necesitamos en ambas ciudades. Carlos Brinca recibió el premio muy emocionado y agradeció el mismo. El PSOE ha denunciado el escaso interés, la inacción y la desidia que a su entender muestra el Gobierno local para solucionar problemas como los del cementerio, una situación que los socialistas han llevado a pleno dos veces. Y es que, de nuevo, una familia no ha podido enterrar a un familiar en un nicho de su propiedad ubicado en la zona alta del cementerio porque están inhabilitadas las escaleras. Es por esto por lo que el PSOE exige al Gobierno local que solucione de una vez esta contingencia. Más asuntos. UGT propone que todos los consejeros, directores generales y asesores del Ejecutivo Ceutí donen un mes de sueldo para paliar así la falta de recursos económicos a la que alude, según afirma el Gobierno local, para sufragar los servicios de los bomberos. Se refiere en esta ocasión el sindicato al retén que hay que establecer en el monte para prevenir incendios forestales. UGT acusa al Gobierno local de carecer de fondos para la prevención de los incendios forestales en nuestra ciudad. No obstante, el sindicato recuerda que este mismo Gobierno puede sostener a 20 directores generales y casi medio centenar de asesores. Y es que UGT acusa al Ejecutivo de aludir a la falta de recursos económicos cuando se habla de montar un retén de bomberos en los montes en prevención de posibles incendios forestales. Por ello, el sindicato exige al Gobierno local que el próximo 15 de junio, día en el que está previsto montar para todo el verano el retén de bomberos en los montes, dicho retén sea implantado con normalidad y que no se pretenda descargar la responsabilidad en la jefatura del servicio. Por último, UGT propone que todos los consejeros, directores generales y asesores del Ejecutivo Ceutí donen un mes de sueldo para paliar así la falta de recursos económicos a la que alude el Gobierno local para sufragar los servicios de los bomberos. Y este miércoles ha tenido lugar la segunda sesión del juicio contra el docente del Colegio Ramón y Cajal, acusado de presunto abuso y para el que la Fiscalía solicitaba 15 años de prisión. Ha sido el turno de los peritos forenses y el de los psicólogos como testigos. Los forenses no apreciaron lesiones en la menor y los psicólogos consideraron el análisis testimonial sin la certeza de evaluar cómo se desarrollaron los hechos hasta el punto de no poder distinguir si los hechos eran motivos de influencia en la menor o falsedad. De ahí que indicara que el relato era poco creíble y nada espontáneo. Los psicólogos en sus declaraciones testimoniales sobre el caso que se juzgaba dijeron dos cuestiones. El relato de los hechos era poco fiable y carente de espontaneidad y el acusado respondía de forma deseable a nivel social, además de no encontrar en él ninguna patología de base. El relato de los hechos es una característica de ese tipo. Es decir, pues no podemos hacer una decisión. No, no somos la cooperativa ni de la capacidad ni de la capacidad. Y es cierto que llegamos a donde llegamos. Si evaluamos la competencia y no la cosa que influye en el tema que hay 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 en el tema. Y en la profesión metodológica es cierto. Es decir, ¿verdad que siempre hay que utilizar una contratación de todos los datos que hacemos? Bueno, cuando creo que lleguemos mejor. Y en este caso la profesora psicométrica ayudaría simplemente a tratar de un poco más de la libreza de lo que encontramos en las manifestaciones que hacen las informaciones. Por su parte, los forenses no apreciaron lesiones en la exploración que efectuaron a la menor. Un miembro de la Policía Nacional, un miembro de la Policía Nacional. Eso fue todo lo que a nosotras nos dijo a mi dejo malo, que tenía un secreto, que la verdad es una persona mayor, que es un profesor de educación física, de adhesos. Nada más, que se operan las datos físicas, de adhesos y demás, y habrá una ausencia de lesiones en la exploración corporal o de una forma vital. ¿Qué puede decir lo único que hay en lesiones? Ausencia de lesiones. Un policía interminente dijo que solo habló con la madre de la niña y que no conversó con ésta sobre el tema para no contaminar su declaración. Si bien en su testimonio inicial, durante la instrucción, dijo que la niña escuchaba en una habitación contigo del hospital cuanto hablaban los agentes con la madre. Y en la jornada del juicio, ha dicho que la niña estaba jugando, aunque pudo escuchar el testimonio materno. No recordó, sin embargo, sus palabras en la declaración de instrucción, cuando dijo a todos nos extrañó la situación de tranquilidad de la madre, al levantarse el atestado. Nueva víctima del COVID-19 en nuestra ciudad. Se trata de una paciente de 90 años que se encontraba ingresada en el hospital universitario. Con este nuevo fallecimiento, son ya 159 las muertes provocadas por la pandemia del coronavirus en Ceuta. Y la biblioteca pública Adolfo Suárez ha albergado esta tarde una mesa redonda sobre derechos humanos y fronteras. Se trata de una actividad organizada por el Foro de Ceuta. Según datos de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía, en 2021, más de 2.100 personas murieron en la ruta migratoria del sur hacia España. Trabajadores de distintas organizaciones civiles y medios de comunicación han compartido espacio para, más allá de esos datos, examinar las circunstancias que los rodean en lo que afecta, por ejemplo, a los derechos humanos. Son derechos reconocidos internacionalmente y que en muchas ocasiones los estados no quieren cumplir. No ha habido discusión por la similitud en las opiniones y sí una apelación unánime al papel que la sociedad civil puede desempeñar en la defensa de los derechos universales. O sea, son algo que es de obligado cumplimiento, pero a la vez no contamos a nivel internacional con ningún órgano que obligue a los estados o que genere consecuencias a los estados cuando no los cumplen. Entonces, como sociedad civil, tenemos un papel importante a la hora de hacer que los estados rindan cuentas cuando vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, denunciando las situaciones en que se consideren incumplidos y demandando información sobre la gestión de unas políticas que, a tenor de los participantes en la mesa, no se gestan con la debida transparencia. Las propias políticas migratorias se generan en un marco de total opacidad en base a acuerdos diplomáticos cambiantes y que no son públicos. También ha habido coincidencia en que en momentos de conflicto, y al contrario de lo esperado, hay una mayor laxitud en el respeto a los derechos humanos. Pues vamos ya con el bloque de deportes. La agrupación deportiva Ceuta no solo planifica la próxima temporada de su primer equipo. El club blanco también tiene perfilado cómo quiere que sea la plantilla de su conjunto filial, que volverá a competir en tercera división y que mantendrá el bloque. La agrupación deportiva Ceuta ya trabaja en la planificación de la próxima temporada, lo que incluye la confección no solo de la primera plantilla, sino también la de su filial, que volverá a competir en el grupo décimo de tercera división. La idea del club es seguir contando con el 80% de la plantilla que, de la mano de Miguel Ángel Berlanga, lograba la permanencia con solvencia en su estreno en la categoría. Aunque la competición liguera de tercera finalizaba el pasado 24 de abril, el club tiene previsto ir citando a los futbolistas esta semana para ir cerrando la continuidad de los que entran en sus planes. En principio, jugadores como Chakir, Ismael Maruja, Iván Breñé, David Polaco, Taufec, Basilio, Gillo, Ezequiel, Elías, Adil, Arón, Roden o Guille seguirán formando parte del plantel del filial blanco. El club tiene previsto hacer cinco o seis fichajes para dar un salto de calidad en la próxima campaña, en la que, de nuevo, el grupo décimo de tercera división será muy exigente. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado por la vicepresidenta, primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, ha recibido este miércoles al jugador ceutí Anu Artujami, que se encuentra en la ciudad disfrutando de vacaciones tras acabar la temporada. En el encuentro mantenido en Presidencia, Vivas ha felicitado al centrocampista por el reciente ascenso conseguido por el Real Valladolid, equipo con el que milita a la primera dimisión. Y la Unión África Ceutí continúa apuntalando su pantel de cara a la campaña 2022-2023. El ala pivot goleador procedente de Noia, Joaquí, es la última apuesta del club unionista que ha renovado a uno de sus principales baluartes, el cierre alicantino Hugo Alonso. La Unión África Ceutí sigue diseñando su plantilla de cara a confeccionar un equipo competitivo para la temporada 2022-2023. El ala ceutí Nacho Torres, de 22 años, internacional sub-18, procedente del Bisontes de Castellón. Cristian Rubio, pivot gaditano de 25 años, procedente del Ejido, con el que marcó la pasada campaña 11 goles en 21 partidos. Y Joaquí, mallorquín de 25 años, que ocupa las demarcaciones de ala y pivot, y que con el Noia logró el pasado ejercicio 22 goles en 31 partidos. Son las apuestas del combinado unionista que volverá a dirigir Tomás de Dios para la temporada entrante, además de un portero que siguen sondeando en el mercado. En el capítulo de renovaciones, Hugo Alonso seguirá en el club del ángulo, donde coincidirá con Nacho Torres, con quien ya jugó en el Pozo de Murcia. Mientras que las negociaciones con Anuar, para que continúe en la entidad blanquinegra, siguen sobre la mesa, pero no se han concretado aún. Rachid Ahmed seguirá entrenando al Camoens la próxima temporada en segunda división femenina de fútbol sala. El club Ceutí ha confirmado tanto su renovación como la de su ayudante Saeed Mohamed. Será la tercera temporada de ambos en el banquillo del conjunto naranja. Como les avanzábamos anoche, el club Natación Caballa ya tiene sustituto para Sergio Aguilera. El elegido es el húngaro Peter Cubisco del Waterpolo Málaga, que se encargará como aquilera de la dirección deportiva del club y de entrenar al primer equipo. El Caballa, por cierto, está muy pendiente de la posible renuncia del Horta a jugar en división de honor, ya que el club Ceutí ocuparía la plaza del equipo barcelonés en la máxima categoría del Waterpolo Nacional. En plena disputa de la final por el ascenso a división de honor de Waterpolo entre el Caballa y Horta, se extendió el rumor fundado de que el conjunto barcelonés podría renunciar a la máxima categoría en caso de lograr el ascenso, alegando que no podría sostener al equipo en la superior división por motivos deportivos y económicos. Todos los números vienen fundados porque cinco de sus mejores jugadores ya han fichado por equipos de división de honor para la próxima temporada y reconstruir el equipo con cinco o seis jugadores a estas alturas y sobre todo con gente joven, que hoy se apuestan mucho por la gente joven, pues se les puede hacer un poco complicado. Entonces prefieren jugar en primera división y seguir dando minutos a sus jugadores de cantera y a los cuatro o cinco fichajes que pueden hacer de jugadores jovencitos cedidos por otros equipos de división de honor y no dar a lo mejor ese paso a la división de honor, que es un salto importante de categoría. De confirmarse la renuncia de Horta, que hasta el momento no se ha producido, sería el Club Natación Caballa quien ocuparía la plaza del equipo de Barcelona en la división de honor. En el mundo del deporte las cosas cambian de la noche a la mañana. Lo mismo, hay algún jugador que ahora que han subido decide no cambiar de equipo, o aunque se haya comprometido, o el mismo club dice, pues no, ya que no lo hemos ganado, pues vamos a jugar en división de honor, pase lo que pase. Eso sería una cosa que tendrán que valorar ellos y en su momento comunicar. Rumores los hay. Además de la marcha de sus mejores jugadores, caso de Leo Kukrov, Hugo Pérez y Daniel Ibaillov, entre otros, el entorno del club catalán señala que tendrían problemas económicos para diseñar una plantilla de ciertas garantías para afrontar la división de honor. En el caso de la Federación Española de Natación no hace un aporte económico a los clubs por jugar en una categoría o en otra, no tiene contempladas esas ayudas en su normativa económica. Entonces es una cosa de que cada club genera sus recursos, con socios, con patrocinadores, con subvenciones, así que, claro, la Federación no apoya en ese aspecto y, bueno, se les hace también complicado. Tomar ese tipo de decisión ahora mismo, ya te digo, me imagino que lo estarán valorando. Y el caballa que también mereció el ascenso a la espera de la decisión que adopte Horta. El Pabellón de la Libertad ha acogido la primera jornada más fútbol femenino, impulsado por la Federación de Fútbol de Ceuta, que pretende potenciar el fútbol femenino local, principalmente desde la base. Diez colegios y cerca de 200 niñas de categoría Levin y Benjamín han participado en esta iniciativa. La Federación de Fútbol de Ceuta, a través de su comisión femenina, ha puesto en marcha las Jornadas Más Fútbol Femenino, que han comenzado en el Pabellón La Libertad a las 5 menos cuarto de la tarde con el desfile inaugural. Seguidamente han empezado los partidos. Se trata de una actividad con 10 equipos de distintos centros escolares, de tercero a sexto de primaria, en categorías Benjamín y Alevín, aprovechando la participación de las alumnas en las distintas escuelas femeninas, implementadas por la territorial en el presente curso escolar. El pabellón se ha dividido en tres pistas para jugar de forma simultánea distintos encuentros, con una duración de dos tiempos de 12 minutos cada uno. La Federación Ceutía ha facilitado equipaciones a los conjuntos y ha asignado una monitora a cada uno de ellos. San Daniel, Mare Nostrum, Juan Morejón, Severo Gochoa, Reina Sofía, Ramón y Cajal, San Agustín, Rosalía de Castro, José Acosta y Juan Carlos I han sido los colegios representados. Las jornadas incluidas dentro del proyecto Más Fútbol del Plan Estratégico de la Territorial Ceutí para incrementar la participación del fútbol femenino, tendrá a continuación el miércoles 15 y el miércoles 22, día este último en el que se procederá a la clausura con la entrega de medallas y diplomas. En estas fechas también participarán equipos de primero y segundo de primaria, así como de secundaria con varios institutos. El karate ceutí vuelve a estar de enhorabuena tras su exitosa participación en el Campeonato de España de Clubes por Equipos al que el Club Sepay acudía por primera vez en el que conquistó una medalla de oro y otra de bronce. Tras conquistar en abril tres medallas en el Nacional de Córdoba, el Club Sepay de Ceuta volvió a hacer historia el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Clubes por Equipos, en el que participaba por primera vez y que se celebraba en Cáceres. El equipo infantil Sepay 4 se proclamaba campeón de España con Francisco Benítez Moreno junto a componentes del Club Sacata y Quidocan. Javier Sánchez y María del Mar Trujillo obtenían la medalla de bronce junto a un compañero del Quidocan. Era inimaginable, solo nosotros creíamos en nosotros mismos, porque claro, Ceuta, con los más pequeñitos contra los más grandes, pero bueno, estamos ahí, hemos conseguido, como he dicho, algo histórico y a seguir por este camino. Cristóbal Mateo ha destacado el gran nivel de la competición celebrada en Cáceres. Una pasada de equipo, un nivel increíble, porque ya el karate de por sí es muy exigente, en temas de competiciones con los mejores de España, un nivel muy alto y bueno, estamos ahí, que lo importante es tener el nivel de exigencia que requiere la competición. El entrenador del Club Sepay, presidente de la Federación de Karate de Ceuta, ha tenido palabras de elogio para sus jóvenes deportistas. Son pequeñitos, pero son muy grandes deportistas. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, el día a día tú los ves como entrenan, cómo se desenvuelven y yo los admiro, porque tienen las cosas muy claras y bueno, y así está reflejado en los resultados. Los medallistas del Sepay han regresado encantados con la experiencia en este nacional por equipos. Todos los rivales son buenos y delante de todo el público entran los nervios. Tienes que esforzar mucho todos los días, porque si tú vas a un campeonato y no te esfuerzas, pues no vas a ganar nada. Contra más te esfuerces, más lejos vas a llegar. La verdad es que ha sido complicado. La Federación de Karate de Ceuta organiza este sábado en el pabellón Antonio Campo Amor el cuarto campeonato de karate Ciudad de Ceuta, que dará comienzo a las 9 de la mañana. Y la Federación de Esgrima de Ceuta ha organizado el curso Esgrima de Abanico, que se celebrará el próximo 18 de junio en el Complejo Deportivo Guillermo Molina, desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. El curso es gratuito y el presidente de la Federación, Luis Gutiérrez, nos ha explicado en qué consiste. Al escuchar la palabra abanico, todo el mundo se piensa que va dirigido a una mujer o a mujeres. Sí, en su gran mayoría. Pero eso no quiere decir que no haya hombre o haya gente joven que pueda hacerlo. El curso practica el arte del abanico del Tense en japonés con la esgrima tradicional clásica europea de armas y puntos. Lo único que ocurre es que en vez de utilizar un arma para una defensa personal, vamos a utilizar un medio que es el abanico. Ni grande, ni chico, ni de metal, ni de nada. Un simple abanico. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Para la jornada de mañana jueves tendremos claros y nubes, temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 19. El viento soplará de poniente. Y para el viernes tendremos claros y nubes con temperaturas máximas que descienden hasta los 26 y mínimas que se posicionan en los 20 grados. Cambiará el viento a soplar de levante. Y un último apunte antes de marcharnos. El patio de armas del Complejo Monumental de las Murallas Reales ha acogido el acto de homenaje a la poetisa María Jesús Fuentes. Organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha contado con la participación de muchos ciudadanos que han expresado de esta forma su admiración por María Jesús. Bajo un cielo que solo es azul en poniente una fila de palmeras delimita un paseo inigualable desde la mujer muerta hasta el mar desde el sur África hasta el mar desde el norte Europa hasta el mar baña en la orilla fresca de sus costas aguas de dos continentes y vigila desde la fuerza amurallada del Monte Hacho el rumbo de los navíos sometidos a la furia de Poseidón. Decir que no te me has ido al bosque te has sentado entre las hojas secas que te arañan y te hacen sangrar te sigo, te veo, te miro y otra vez te escapas herida dejando un reguero de estaciones un cántaro de miel quebrado el néctar de los huesos frutales. Va cayendo el primer lustro del vigésimo primer siglo en el undécimo quizá las pesadas mallas de los guerreros no albergarán la tolerancia en un espíritu alimentado por el ardor o en el humanístico dieciséis los descubrimientos cegaban platónicos diálogos entre pastores pero ahora las máquinas gobiernan sobre los atriles y los estantes sobre los dedos en conexión mientras indiscretos microscopios muestran el principio del ser. Pues esto ha sido todo hasta aquí nuestro informativo ya nos vamos volvemos mañana con más información que sean felices adiós ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.